¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Pues resulta ser que nadie de Morena se presentó a esta sexta reunión de la Junta Directiva. ¿Y quién se quiere reunir si quiera escuchar los argumentos que quiera dar el señor Alejandro Moreno Cárdenas? Cuando hemos visto que ha estado envuelto en escándalos y escándalos que simplemente lo pintan de cuerpo completo. ¿Y qué van a querer debatir con una persona que ahora se le metió la idea de armar a toda la población? ¿Eso es lo que quiere debatir el señor en esta comisión? ¿Armar a toda la población? Pues obviamente le dieron la espalda y no acudieron. Por tal motivo no se desarrolló, ni siquiera se subió a la plataforma. Pero el señor al menos quiso mandar este mensaje llorando y diciéndole a todos que él quiere trabajar, pero no lo dejan. ¿Y qué es culpa de Morena? Escuchen. Escuchen. Escuchen nada más. Hay que decirlo con todas sus letras. A Morena y sus aliados no les interesa el quehacer legislativo. Su único propósito es poner obstáculos a la coalición Va por México, a las y los legisladores y a los legisladores de Movimiento Ciudadano. Quiero decirles que en todo momento la comisión ha puesto por delante la discusión de iniciativas que siempre sean a favor de las y de los mexicanos. Es muy importante que sepan todos que la mitad de los temas que traemos pendientes son iniciativas presentadas por las y los legisladores de Morena. Así es que son ellos mismos los que con su ausencia se están poniendo el pie, demuestran que no quieren o no pueden debatir al interior de esta comisión. Quiero reiterar, más de la mitad de los temas de la comisión son de Morena, pero no se presentan a las reuniones. Los mexicanos pretenden ignorar a la comisión y ni siquiera, ni siquiera tienen la mayoría calificada para que sus iniciativas pasen al pleno. Y aquí seguiremos trabajando, ya ha quedado claro que son las y los legisladores de Morena y sus aliados los que no quieren trabajar a favor de México. ¿Cómo la ven? Pues sí, nos va a pasar su famosísima idea al pleno del señor Alejandro Moreno, que dicho sea de paso. Y vamos a aclararlo, ¿eh? Porque el día de mañana, y así lo ha anunciado ya la gobernadora Laira Sassol de San Román, de aquí de su estado de Campeche. Que se vienen nuevos audios. Y no solo eso, ¿eh? Vieron la semana pasada cómo le hacía una petición directamente al señor Lorenzo Córdoba para que estuviera atento. Ahora, miren quiénes deben de estar atentos. Empresarios y Televisa. Este martes presentaremos otro más de los audios de este corruptazo. Otro más. De Alejandro Moreno. Bueno, nos va a acompañar Renato Sales, nuestro fiscal, y hay que decir también esto de Renato, ¿eh? Vimos cómo el señor Alejandro Moreno Cárdenas había dicho que Renato Sales había robado un aparato para poder espiarlo. Pues su mismo, pues su mismo amiguísimo, Osorio Chong, en entrevista, ahí con Loret, dijo que eso es mentira. Que no ocurrió. Que no ocurrió. Y ahí se encuentra. Para que vean. Es un verdadero mentiroso. Independientemente de ello, pues también hay contrapartes, ¿eh? Tanto de Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Obviamente, pues como son de ellos, Rubén Moreira está a favor de esta iniciativa que quiere presentar a Alejandro Moreno Cárdenas de armar a la población. Pero en contraparte, y como hemos visto, uno de los que simplemente ya está molesto por esta coalición, Damián Cepeda, pues se fue en contra de esta idea en la que dice que, y no comparte, y sobre todo la coalición, pues realmente no debería. Todos son diferentes, según Damián Cepeda, en cuanto a cosas legislativas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Pero vean los argumentos de ambas partes. Propuesta que hace el Comité de Ejecutivo Nacional, pero él mismo lo dijo, es una propuesta integral. Entonces estudiaremos toda la propuesta. Es una propuesta integral. Yo rescataría de la propuesta del señor presidente, la cual hay que escuchar bien, el tema de la terrible situación que guarda este país, y el reclamo de justicia que hay. Entonces, nosotros tendremos nuestra reunión plenaria, el día 18 y 19 de agosto. Pero es una propuesta seria que nosotros atendemos respetuosamente. La discutiremos ampliamente. Y es integral. O sea, hay muchos otros temas ahí. Hay muchos otros temas y parte de un reclamo que hace la sociedad. La sociedad está preocupada por lo que está pasando. ¿Listo? No se trató el tema, pero no se descarta. Las actitudes infantiles son las que llevaron, creo yo, por ejemplo, a rechazar a una parte de legisladores en la Cámara de Diputados la propuesta de reforma constitucional para los programas sociales. En el Senado todos dijimos, por supuesto que sí, yo voto a favor. Todos están votando a favor. Pero en la Cámara de Diputados algunos votaron que no. Y pues eso ha hecho que señale, digamos, al PAN en este caso, pues como que quiso rechazar esos programas. Estamos en el Senado, votamos a favor. Lo digo como reflexión, como lección. Tenemos que aprender, hombre. O sea, claro que si una reforma llega a la mesa y es buena, la debes de votar a favor. ¿Con qué cara te vas a parar? Que los mexicanos a decir, pues mira, era un beneficio para ti, como una vexión universal. O como eliminar la presión preventiva y oficiosa. O como cualquier otra reforma que tu internet le has visto para todos. Pero la quiso votar en contra porque la propuso tal persona. Oye, por favor, pues si vas a estar así, pues no ser legislador, ¿no? Oye, para hacerle daño al país, por ejemplo, a la reforma que quiere atacar la autonomía independiente del INE. Pues ahí sí jamás, claro, que debemos de cerrar fila todos y defender la Constitución y defender la democracia. Pero yo creo que eso tiene que valorar por sus méritos. No, no se rompe nada. Mira, cada partido, cada legislador, es más, tiene derecho a presentar ideas. No, que tenemos muchas iniciativas que yo imagino que otros no comparten. Y ni se venza. Pero sí que quede claro que esa no es propuesta nuestra. O sea, que lo defienda quien la presentó, ¿no? Tiene derecho a presentar ideas. Yo tengo derecho a ser como legislador, que nos parece, pues, una aberración. De acuerdo. Para cerrar, déjeme hacerle una última pregunta, si me lo permite, senador. Decía Gustavo Madero en esta carta que hizo pública, pero que es dirigida a Marco Cortés, es el momento de liberar al partido de la cooptación de los controladores de los padrones, el cadenero de la discoteca. Y más tarde, dice, y revisar los resultados y definir los cambios que se requieran, analizar si las alianzas deben sostenerse o modificarse, si la dirigencia debe o no hacer relevos con ánimo de avanzar. En el PRI hay varias peticiones para, pues, una elección anticipada de dirigencia y quitar a Alito Moreno. Hay un ánimo similar entre figuras del PAN. ¿Dónde estaría usted? Mira, yo desde que fueron los resultados electorales he estado levantando la voz y me da gusto que estas personas también lo haran. A mí me parece que los resultados han sido muy duros, no nada más de esta elección, sino también del año pasado. O sea, en esta elección, seis estados, los seis dos gobernados de la oposición, cuatro están, dos en PRI. Cuando termina la elección, Morena, que tenía cero estados, pasa a cuatro. Y la oposición que tenía seis, pasa a dos. Y en población, pues, esos seis estados significan 15.6 millones de ciudadanos. Cuando acabó la elección, antes, digamos, había cero, bajo gobernador de Morena, que en nuestra opinión son negativos. Y generan crisis económica y seguridad y demás. Cuando acabó la elección, de esos 15.6 millones de ciudadanos, van a gobernar 12.5. Y yo lo que vi de mi partido fue que salieron a celebrar, con batucadas, chocándolas. Ahí es donde yo sí levanté la voz y dije, espérenme tantito. No se trata de sacar cuchillos, no se trata de prenderlo veras, no se trata de echar culpas. Pero tampoco se trata de autoempeñarnos. O sea, el primer paso para corregir fue el aceptar que lo tenemos. Y hoy lo tenemos. No ha funcionado la alianza PAN-PRI. Yo en lo personal no creo en ella. Lo dije desde la primera ocasión. Me parece, y he dado mi razón, respeto a quien pita distinto, pero a mí me parece una incongruencia histórica. Nosotros nacimos para combatir un sistema que se implementó en este país que nosotros lo considerábamos dañino, que era por el mío y por el mío. Y yo no veo por qué hoy debamos de apoyarlo. Creo que no compartimos misión de gobierno. Yo pongo el ejemplo de algunos estados. Por ejemplo, de esa elección, no sé, Oaxaca, ¿no? Pues, ¿por qué habrías de querer que continuara gobernando el PRI si tiene el Estado, digamos, hundido en la pobreza, o en Higargo, o en otros lugares? Pues yo no aspiro a ellos, ¿no? Hoy estamos viendo con estas propuestas que no coincidimos. Y, pero, tercero, yo decía, bueno, al final son demócrata. Si la ciudadanía lo pide, pues yo respeto a que no me guste. Pero no hay una sola encuesta que te diga que lo piden. Pues al contrario. El 60% en todas las encuestas dice que no. Y yo lo que digo es, ¿por qué imponerlo cuando la ciudadanía está diciendo que no? Y dice que no, yo no me quiero meter con ese partido. Es otro partido, no tiene nada que ver conmigo, aunque el partido debe decidir la alianza. Pero dice que no, porque hay un rechazo fuerte, histórico. O sea, hoy el 58% de la población cree que el partido que más dañó de hecho a México es el PRI. Yo digo, oye, ¿por qué quieres ir abrazado de ahí? Yo estoy en casa en sus propias reflexiones. Tienen que reencontrarte con el ciudadano. Hay muchas cosas que ellos hablan. Senador, y si Marco Cortés no escucha estas voces, digamos que no están tan a favor de la alianza, ¿se buscaría una salida? ¿Hay alguien levantando la mano que buscaría estar al frente de acción? Yo te diría dos cosas. La primera es, yo no he querido señalar así tal cual. Sí tengo mi opinión, evidentemente creo que el partido necesita un cambio, es de ritmo sobre todo. Pero yo no he querido señalarlo tal cual así, porque entonces se convierte todo en eso. Es que él quiere que se va bien, o se quiere que se va bien. La verdad es que no se va bien. No, tiene, digamos, el control del partido y acaba hasta el 24. Entonces, además, ¿de qué se sirve cambiar a una persona si no se cambia de ideas? Yo lo que creo es que tenemos que cambiar las ideas en este momento, cambiar el rumbo, porque no ha resumpado. Fíjate, me dicen mucho, oye, es que no hay otra manera de ganarle a Morena, espérame tantito. Yo también me quiero ganar, lo combato frontalmente en el final, soy oposición, nunca le he dado votos, ¿eh? para poner incondicionales en órganos y no se puede decir lo mismo de mucha otra gente. Pero bueno, lo que yo digo es, es que de evidencia apunta que sí se le puede ganar, pero no con esa alianza. Le ganamos Querétaro y Chihuahua con el PAN, con identidad, buenos candidatos y buenos gobiernos. Movimiento Ciudadano le ganó en Nuevo León, partiendo de ocho puntos, ¿eh? Porque luego ven las encuestas y se asustan. Partiendo de ocho puntos salieron y ganaron, generando esperanzas. No me gusta, pero el verde le ganó en San Luis. Y en Canteche empató en Igeo. Y las dos de este año, Aguascalientes y Durango no se explican por la alianza. En Aguascalientes los votos del PAN los superiores y en Durango los dupli. Lo que quiero decir es que hay una manera clara de ganar. Es generar esperanza, una identidad como partido que la gente sepa que representas, en nuestro caso, desarrollo económico, familia, valores, honestidad, salir, conquistar al ciudadano y presentar una alternativa de cambio con visión de futuro. Pero si estás abrazado del pasado, pues es muy difícil que te respalen. Yo por eso creo que más allá de las personas, lo que le urge, nos urge en este momento al PAN es un cambio de rumbo y sobre todo escuchar al ciudadano. Yo creo que... Bueno, deje correr esta parte de Damián Cepeda porque pues como ven, simplemente él no está a favor de esta coalición y sobre todo, lo escucharon perfectamente ante esa propuesta. Bueno, escucharon las dos partes, la de Rubén Moreira que dice, bueno, no... pues no se aprobó, no ha pasado, pero si tienen que escuchar la propuesta a detalle de nuestro presidente. No, pues bueno, para propuestas, para propuestas. Y la de Damián Cepeda que dice prácticamente, ellos pueden ahora sí que mostrar sus propuestas, el problema es si van a tener respaldo y sobre todo, para él es una aberración y no solamente para él. En este pues yo creo que muchos estamos de acuerdo con Damián Cepeda, es una aberración esa reforma que quiere plantar el señor. Manera nada más de crear o querer estar en el centro. Atención, disque viendo que piensa en los ciudadanos, pero como siempre, nunca analizan las cosas que esto pudiera repercutir. En fin. Señores, pues así, lo dejaron solito al presidente de esta comisión de gobernación y población. Nadie quiere estar al lado de este impresentable. Nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un agradable día. Servidor y amigo Irm Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuerda de transformación. Nos vemos hasta la próxima.